Nosotros la familia Cedano vivimos de esperar, de conservar, de que algún día sea la panacea, sea la voluntad del mundo, de que nosotros veamos que estamos necesitando los recursos naturales y que si no los tenemos por más plata que tengamos en el bolsillo, no vale de nada. Porque lo que estamos en juego buscando es el agua, es la vida, es la conservación. La Escuela de Selva para mí es una oportunidad para cada uno de los campesinos del departamento de Guaviare y de todos los departamentos de Colombia, que les brinda a cada uno de ellos la forma de cómo cuidar el medio ambiente. En este caso, por medio del diplomado, nos estamos enseñándoles a cada uno de estos estudiantes sobre la educación ambiental, de cómo debemos ser cuidadosos con el medio ambiente, no talar, cuidar los bosques, cuidar nuestras aguas. Esa oportunidad que tenemos con la Escuela de Selva, que nos está brindando Visión Amazonía, me parece demasiado importante. Porque creo que es la oportunidad de que el campesino entienda que si se capacita, puede dialogar y puede seguir teniendo la importancia de campesino a educador. A cada uno de los estudiantes se les dio una tablet con la aplicación para que pudieran desarrollar el diplomado. En ella ya tenemos una aplicación que es la Escuela de Selva, es un aplicativo muy dinámico, en el cual vamos a encontrar un contenido muy didáctico, vamos a encontrar cómics, podcast, videos, tutoriales, en los cuales nos van a facilitar ese aprendizaje para que podamos sacar adelante este diplomado. Cuando yo abro la tabla un día y me encuentro con que la Constitución Política de Colombia tiene 29 artículos ambientales en protección del medio ambiente, yo, ¿cómo así? Yo escasamente leo tres. Y veo con grata importancia que está atrás de ello la academia. Yo quiero conocer esa universidad del Amazon. Los compromisos es ver cada uno de esos videos, esos tutoriales y tomar apuntes. Lo importante es tomar apuntes porque como todo diplomado se va a hacer una evaluación. Entonces yo le digo a cada uno de ellos, cada vez que me iremos un videíto, tomemos apuntes, guardemos toda esa pequeña información que nos está brindando cada uno para el momento de realizar la evaluación. Nosotros en estos territorios tenemos que capacitarnos demasiado. Aparte que ya somos esa aula, ya la tenemos, ya la adquirimos. Lo que valía plata era el territorio y lo tenemos a favor. Ahora, generémosle eso. Abrámosle las puertas a esa aula. Que esa persona, como lo soy yo hoy, puedan ser miles de campesinos en la Amazonía, en la que traigamos más universidades y en que traigamos más colegios, en que traigamos más niños a decirle el por qué se está destruyendo su Amazonía colombiana. Gracias. 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 Gracias.